¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de física del proyecto de transición a la educación digital Paraguay. Esta vez vamos a trabajar con el tema reflexión de la luz. Y la clase va dirigida a todos los chicos del tercer curso del bachillerato científico y del segundo curso del bachillerato técnico. ¿Qué tal chicos? Vamos a ver en primer lugar qué es la refracción de la luz. Y en una definición muy simple y sencilla podemos decir que la refracción de la luz es el paso de la luz de un medio a otro. Como vemos en este gráfico, por ejemplo, tenemos aquí dos diferentes medios. En el primer medio, que vemos totalmente naranja en la parte de arriba, tenemos nuestro rayo incidente. Aquí tenemos lo que es nuestro ángulo de incidencia, que también lo habíamos trabajado en el proceso de reflexión de la luz. Pero como recuerdan, en el proceso de reflexión de la luz, la luz volvía a rebotar en el mismo medio. En este caso, la luz va a pasar al otro medio, como dice la pequeña y breve definición, refracción de la luz. Y como ven, pasa a un medio diferente que está en un color distinto. Y aquí tenemos el rayo refractado y tenemos el ángulo de refracción. Como ya sabemos, se tienen que considerar las leyes de la refracción. En primer lugar, tenemos la primera ley que dice el rayo incidente, el rayo refractado y la recta normal son coplanares. Eso significa que tanto el rayo incidente como el rayo refractado y nuestra línea recta normal están en un mismo plano. O sea, todos pertenecen al mismo plano de trabajo. Y en este caso, tenemos una segunda ley muy importante que dice el producto del seno del ángulo formado por la normal por el índice de refracción de ese medio es una constante. Es decir, que aquí vamos a tener una ley que se conoce como la ley de Snellius Descartes o, con una forma más corta, la ley de Snellius, donde vamos a tener que utilizar algo que se llama índice de refracción del medio. Y la ley viene determinada por la siguiente ecuación. Índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo refractado. O sea, siempre vamos a trabajar con el medio 1 para el lado donde esté el rayo incidente y para el lado donde esté el rayo refractado vamos a considerarlo como medio 2. Vamos a ver ahora unas pequeñas definiciones para luego ver ejemplos de cómo aplicar esta ley. Para poder trabajar con la ley de Snellius es preciso conocer y por sobre todo recordar en cada uno de los ejercicios a trabajar el concepto de lo que es el índice de refracción absoluto. En este caso vamos a ver directamente la ecuación del índice de refracción y como ven aquí es C sobre B. ¿Pero qué es C? ¿Qué es B? La C, como ven aquí ustedes, es en este caso la velocidad de la luz en el vacío. Que si preguntamos a nuestros profes y vemos en el material de trabajo distribuido por el Ministerio de Educación y Ciencias es el valor de la velocidad de la luz igual a 3 por 10 a la octava metros por segundo. O también podemos decir 3 por 10 a la quinta kilómetros por segundo. O sea, la luz recorre en el vacío o en el aire 300.000 kilómetros por cada segundo. Y la B corta que vemos aquí es la velocidad de la luz en cualquier medio considerado. También en cuanto a lo que es índice de refracción debemos de recordar que es un parámetro adimensional, o sea, no tiene unidad de medida. Tenemos que saber que el índice de refracción absoluto en el aire es 1. El índice de refracción absoluto en el vacío también es 1. Y el índice de refracción en el agua es 4 tercios o 1,33. Eso depende de cómo ustedes quieran utilizarlo. Pero tengamos en cuenta que el índice de refracción absoluto es el cociente que existe entre lo que sería la velocidad de la luz en el vacío, que es el valor de la c, y la velocidad de la luz en cualquier medio considerado. Entonces, conociendo esta definición, esta pequeña ecuación, vamos a trabajar con algunos ejercicios. Primeramente, un rayo de luz pasa del medio A al medio B conforme la figura adjunta. Sabiendo que el índice de refracción absoluto del medio A es raíz de 3 y el índice de refracción absoluto del medio B es 1, calcule el ángulo de refracción R y el ángulo de desvío, que en este caso el ángulo de desvío siempre va a ser el valor absoluto de la resta entre el ángulo incidente y el ángulo refractado. Como ven aquí, en este esquema adjunto, tenemos que el medio A es toda la parte de arriba de la superficie de separación. El medio B es toda la parte de abajo de la superficie de separación. Y en el medio A vemos que tenemos el rayo celeste, que es nuestro rayo incidente, que forma 30 grados con la normal. Y luego tenemos el ángulo de refracción. Y en este caso vemos que la luz se aleja de la normal. Y esto vamos a conversarlo con nuestros profes para que ellos nos puedan explicar con algunos pequeños videos o algunas explicaciones del por qué la luz se aleja o la luz se acerca cada vez más a la normal. Considerando la figura, podemos ver que el ángulo de incidencia es de 30 grados. Entonces, aplicando la ley de Snell, tenemos el índice A por el seno del ángulo incidente es el índice B por el seno del ángulo de refracción. Raíz de 3, entonces, que es nuestro índice del medio A, por seno de 30 grados, que es nuestro ángulo incidente, es igual a 1, que es el índice de refracción absoluto del medio B, multiplicado por el seno del ángulo de refracción. Entonces, aquí podemos hacer directamente la multiplicación del 1 por seno del ángulo de refracción. Y tenemos que raíz de 3 por seno de 30, que es igual a un medio, nos va a dar raíz de 3 sobre 2. Y ahora, ¿cómo vemos el ángulo R? Aplicando la función inversa del seno, o sea, arco del seno, que en sus calculadoras ustedes tienen que apretar Shift 0. Entonces, ahí vamos a tener arco del seno de raíz de 3 sobre 2 es igual a R, que es nuestro ángulo de refracción. Entonces, se puede obtener que R mide 60 grados. Por ende, ¿cuánto mide el ángulo de desvío? Y como vimos al inicio del problema, el ángulo de desvío es el valor absoluto de I menos R, o sea, 30 menos 60. Y sabemos que el valor absoluto es hallar el valor positivo del número que nos salga. Entonces, aquí tenemos que nuestro ángulo de desvío es de 30 grados. Vamos a otro problema más. En este caso, vamos a ver el ejercicio de Trabaja con tu propio. Un haz de luz monocromático pasa de un medio donde n es igual a 4 a otro cuyo índice es 1,4. Calcular la medida del ángulo indicado. En este caso, el ejercicio nos adjunta este gráfico, en el cual vemos que el ángulo de incidencia, o sea, el ángulo que forma el rayo incidente con la normal, es alfa. El ángulo de refracción, en este caso, es el mismo valor que alfa porque sabemos que por la propiedad geométrica de ángulos opuestos por el vértice, aquí este valor también es alfa. Entonces, nuestro ángulo de refracción va a ser alfa más 37. Veamos cómo ir trabajando con este ejercicio. Ya sabemos que el índice de A por seno de I es igual a índice de B por seno de R. Entonces, si reemplazamos por los valores que estábamos diciendo, tenemos n1 por seno de alfa es igual a n de B, o n2, como quieran llamarlo, por el seno del ángulo refractado, o sea, 37 más A. Aquí tenemos que n1 mide 4, o sea, el índice en el cual está mi ángulo incidente mide 4. Y el índice en el cual está mi ángulo de refracción mide 1,4. Aplicando la ecuación siguiente, que ya conocemos en matemáticas, que seno de alfa más beta es igual a seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa, que sería la ecuación del seno de las, o sea, el seno de la suma de dos ángulos. Vamos a aplicar esta ecuación. ¿Por qué? Porque sabemos que la función trigonométrica seno no es distributiva en este caso, o sea, tendríamos que sí o sí aplicar esta ecuación para poder trabajar. Entonces, ahora tenemos 4 por seno de alfa es 1,4 por seno de 37 por coseno de alfa, más seno de alfa por coseno de 37. Si ustedes lo hacen paso a paso, les recomiendo que lo pinten en distintos colores, o que lo vayan marcando con un símbolo diferente en cada paso para que puedan ir entendiendo el proceso matemático. Si hacemos la matemática distributiva al 1,4 obtenemos lo siguiente. Ahora, pasando a nuestro miembro, lo que tenemos común que sería seno de alfa, vamos a tener 4 de seno alfa menos 1,4 seno alfa por coseno de 37. Sacando el factor común en el primer miembro, seno de alfa, tenemos 4 menos 1,4 por coseno de 37, que es igual a 1,4 por seno de 37 por coseno de alfa. Haciendo la operación que está dentro del paréntesis en el primer miembro, obtenemos esto. Ahora, podemos cruzar los términos, es decir, de un lado colocar seno de alfa sobre coseno de alfa, y del otro lado colocar los números, o sea, 0,8425 dividido 2,8819. Sabemos matemáticamente que seno sobre coseno nos da la función tangente. Entonces, tenemos tangente de alfa igual a la división que ya tenía. El arco tangente del cociente es igual a alfa. Por tanto, alfa es igual a 16,296 grados. Entonces, ¿cuánto mide en realidad el valor que le complementa nuestro ángulo en este caso? Entonces, alfa mide 16,296 grados. O sea, nuestro ángulo incidente es de 16,296 grados. Espero que hayan entendido este ejercicio. Y recuerden siempre quedarse en casa, lavarse las manos y por sobre todo respetar todas las medidas sanitarias. No olviden ver el programa de Canal 13 a las 15, 20 horas todos los viernes para poder aprender mucho más de física. Y nos encontramos en un siguiente video.